Epale, epale muchachos, bueno ahora estamos aquí con un nuevo video, ahora me acompaña también mi suegra y Danielito, ahí lo podemos ver y también ya venimos ratos de venir caminando pero no importa de verdad que las ganas de ayudar y de visitar a las personas necesitadas es muy grande que no nos importa nada, así es que aquí vamos y por si alguien dice este mago está dando la ayuda solo ahí en Yucuaquín, pues claro muchachos, aquí fue el lugar donde me nació la inspiración de ayudar a las personas justamente por eso, porque vi la gran necesidad que hay acá así es que, pero nada, ojalá que también ya podamos irnos extendiendo a diferentes lados de El Salvador bueno, sin olvidar también que ya iniciamos con el video que fuimos al departamento de La Paz también ya estuvimos por San Vicente, también ya pues he estado ayudando aquí en La Unión y también ya estamos ahí en la lista, ya tenemos en la lista para visitar a Chalatenango así es que pendiente para mi gente de Chalatenango, que ya ratito vamos por ahí también y también estamos viendo si visitamos a Usulután, así es que pendiente muchachos bueno, aquí estamos llegando ya a la casa y veo que sí va a haber mucha necesidad por acá vamos a seguir avanzando, de verdad que me han dicho que son dos personas por acá vamos a ver si es solo uno o si es cierto que son dos buenas, buenas, este, ¿cómo está? bien, sí, voy a pasar mire, ¿podemos pasar delante? sí hombre, claro, pero voy a empezar ok, bueno muchachos, ya vimos, de que viven muy pobremente voy a, él ya abrió la puerta, Estela, pasa adelante ahí quiero dar un vistazo rapidito muchachos, acá, a ver oh, oh, no, aquí, a gritos pide la ayuda, ok vamos a entrar entonces a dar procedimiento bueno, aquí está Estela con él, él está sorprendido y dice bueno, ¿y estos por qué andan grabando? este, hasta bravo, menos mal que no lo han hecho los chuchos bueno, mire, antes de todo, nosotros somos un canal de YouTube que nos llamamos Mi Salvador Contigo, en lo cual somos formados otros muchachos que lamentablemente no pudieron venir y al mismo tiempo hay suscriptores del Mago que me apoyan a mí no es que sea un mago que les aparezco nada de eso así me apoyan, entonces decidieron apoyar también y hacerse presente a las personas que necesitan así como aquí miramos que hay mucha necesidad entonces, y hemos querido visitarlo, informamos bueno, investigamos bien a que las personas a que la ayuda no llegue en personas equivocadas, ¿verdad? entonces me parece que aquí no hay duda alguna aquí se necesita, y nos dijeron que habían dos casitas por acá no sé si es cierto está en la otra de ahí, pero como ellos, ahorita se han ido ok, ¿será que nos regala su nombre? sí, mi nombre es José Santos José Santos sí, José Santos Melgar perfecto, entonces y nos dijeron que había alguien más viviendo por esta zona no, solo usted es que vive mi papá vive aquí al par perfecto, bueno, entonces justamente queremos conocer a su papá también pero primero vamos a estar con usted entonces, bueno, sabemos que estamos en Yuko Aikin aquí en La Unión, ¿verdad? que sí, es correcto perfecto, estamos acá entonces, Estela, quiero que pasemos no sé si podemos pasar adelante o no sí, sí, claro perfecto permiso gracias a Dios muchachos que él tiene luz lo que sí no tiene es un tele para ver entonces nada sirve que tenga luz bueno, sí sirve, ¿verdad? porque la luz es importantísimo entonces, pero aquí está la luz sí, efectivamente de verdad que muy pobremente, ¿verdad? el piso, vamos a tomar el piso no, si aquí estuvieran mis niños así como vienen de aguacate ya se cachimban cada rato miren aquí, miren donde guinda las cositas que cocina mago, te voy a decir algo miren lo que tenemos acá para los que quieran recordar esto un candil un candil, bueno, sí todavía lo tienen todavía lo ya me trajo buenos recuerdos yo, porque yo bueno, ese diablo quizás es bien viejo el mago, ¿verdad? que soy yo y sí, yo ya tengo mis años ya cansado venía de subir en la cuesta aquí no, es verdad ay, que está fea no, aguacate que soy usted ya, este bueno, vamos a tomar el techo mire, estamos viendo que es pura carpetita que él tiene y al igual todo alrededor de la casa miren y afuera ya ustedes vieron muchachos y bueno yo creo que vamos a dar acción en esta ocasión ni quiero de verdad que ni quiero preguntar en qué trabaja porque de verdad que al final y al cabo a mí me va a dar lo mismo porque la necesidad se ve y no quiero que porque trabaja en esto y lo otro ah, pues no le voy a dar nada no, no, no la necesidad está aquí Estela por favor quiero que traiga algo que le traemos ay, disculpe que venimos todos sudados pero que eso está bien difícil para subir yo venía así como no está fácil no está fácil traemos una canasta básica sabemos que no es mucho pero antes que todo Estela perdón, perdón mire aquí podemos ver que mire como él tiene las cositas porque no mire aquí tiene las cositas de comer mire aquí podemos ver una tortillita que él tiene entonces me llamó la atención eso por eso disculpen que los entretuve ok, perfecto mire yo les agradezco infinitamente pues nunca me esperaba eso, verdad y para mí pues es una bendición y pido a Dios por ustedes también por lo que andan acá por todo lo esfuerzo que andan haciendo pues pido que el Señor les dé salud pues que estamos aquí todos les dé la fuerza siempre para que sigan adelante verdad bueno muchas gracias de verdad que sus palabras llegan al corazón y muchas gracias bueno entonces los vamos despidiendo porque hay cosas más que hacer entonces ¿qué le pasa Mago? pérdense todavía no esta me va a matar todavía no Mago pérdense pérdense como dijimos que todo este trabajo de mi salvador contigo todo el equipo de mi salvador contigo hemos trabajado muy duro para ver estas sonrisas de estas personas emprendedoras y trabajadoras de El Salvador entonces también quiero hacerle una ayuda económica a él me parece bien pues sabemos que lo necesita y que va a ser de una gran ayuda útil para él entonces vamos a hacer la entrega de 50 dólares no hijo decir pues pero infinitamente yo les agradezco ok de verdad no de verdad podemos ver la sonrisa de felicidad que tiene y quien no verdad aquí 50 dólares son muchos días de un agricultor le digo una bendición y pues como le digo no no que capaz tiene idea pues de quien uno a veces puede esperar no verdad si entiendo siempre Dios pone verdad siempre eso tiene razón ahí bueno entonces hasta aquí hemos llegado porque necesitamos me dijeron que había otra casa más por acá y vamos a visitar entonces otra persona porque queremos finalizar en esta zona aquí porque tenemos más que hacer entonces ahora si Estela nos vamos con mi salvador contigo que chivo buena ley ahora si vamos a ir al otro lado que ellos viven ellos son familia entonces pero podemos ver donde él habita miren aquí pues de verdad no es para estar sobreviviendo acá porque de verdad que vamos a ver por esta zona disculpen ahí si no no esto está terrible no apto para estar viviendo porque el sol que hace en la mediodía es terrible muchachos entonces de verdad que no está fácil vamos a ver por esta zona aquí podemos ver miren que ellos no tienen ni agua porque de la misma lámina bueno aquí tiene lámina en la otra casa tenía allá veo que tiene tejas alrededor pero en medio es pura carpeta para poderse bañar entonces de verdad y me alegro porque lo que viene para ellos es un guacalito un poquito más grande donde pueden obtener más agua entonces me parece bien y aquí miren que si no anda listo uno se descachimba y se mata hasta ahí llegó todo entonces pero vamos a entrar acá buenas aquí andamos miren permiso bueno muchachos antes antes de todo mi nombre es jeremías entonces aquí está mi esposa estela y nosotros somos de un canal de youtube de mi salvador contigo en boston más o menos ya sé yo que hay esa ayuda él estuvo con nosotros en la tarde alegre perfecto perfecto disculpe ya no lo había conocido porque perfecto ok muchachos yo como anduve bien ocupado ahí entonces no me fijé en las personas exactamente quienes estuvieron ahí pero ya él dice que ahí estuvo y le gustó la fiesta que hicimos y que cree cree que los niños lo gozaron porque era especialmente para los niños y claro usted sabe bien que aquí no haya otra división y usted sabe que cuando viene en las escuelas los niños entonces se aman si no es eso ellos no tienen otra división y cuando hay esas bullas ellos se alegran si es cierto ellos no hayan que hacer jugando y quiero contar un poco fíjese que yo soy originario de San Vicente si de ahí ahí fue la ciudad que me vio nacer entonces pero yo vine hace dos años a visitar a mi suegro verdad entonces ok perfecto que bien que no me deje estar mintiendo así entonces y esos niños no lo que pasa es de que usted sabe uno cuando viene por un lugar así que uno no conoce uno viene a como a medir terreno anda más calmado exacto entonces y vi que ya conoce bien ya va conociendo ya va agarrando exacto entonces yo vi los niños que rodean por ahí muy necesitados que no hay nadie yo investigué antes de venir acá yo investigué bien si tenían ayuda y pues he estado si he estado 100% seguro que ayudas no tienen entonces uno tiene familia pero la familia no no es familia para uno si no no miran a uno como nada y esta ayuda quiero aclarar esto viene sudor de nuestra frente de donde cada quien ha puesto su granito de arena y exacto entonces esto aunque sea poco pero esto viene desde el corazón ok bien entonces yo creo que no hay nada que mostrar porque esto miren aquí está claro aquí no hay luz aquí si en este otro lado no hay luz miren aquí no hay luz si ah perfecto miren aquí está la pared de él ok miren entonces aquí está no hay no hay gran cosa vamos a ver el agua que está en abundancia no está seco muchachos aquí si y vemos mago vemos que las cosas que él es contada lo que tiene sino aquí unas pocas cosas un sombrero su arma de trabajar y para pero miren más que todo mago que es lo que yo he visto ahora ajá y tiene lo más rico usted ya lo vi mire aquí está un teco mate muchachos ajá no no yo sé ya no hay eso sí cierto bueno entonces muchachos antes de todo esperen que si más me descachemos aquí en el piso miren esto está terrible mire de verdad que no no se puede ver la pobreza dijo que don juan verdad entonces nosotros le vamos a hacer una entrega a una canasta básica sabemos que no es bastante muchas cosas pero en algo le va a servir en algo le va a ayudar traemos azúcar café aceite muchas muchas cosas que en realidad usted va a bendecir y le va a multiplicar todo lo que están haciendo muchas gracias de verdad esperemos a Dios que así sea solo nuestro por medio de nuestro Señor hace las cosas sin Dios no hacemos nada no no pero es que mire y esto no termina aquí tenemos una sorpresa más para usted entonces Estela adelante como dijimos que todos trabajamos por esta ver esta sonrisa siempre lo menciono en los videos muchachos pero saben de que a mí me parte el alma ver a personas que se esfuerzan en El Salvador trabajando digamos como burro nosotros acá y que no se ve el dinero porque todo está súper carísimo el dinero no abunda entonces pero la sonrisa de estas personas son los que lo llenan a nosotros y nos dan motivación para seguir adelante con este canal y pues apoyenos entonces la sorpresa para él son una ayuda económica de 50 dólares también son 50 tusas muchachos bien perfecto eso es suyo mire para que se vaya echando unas pupusitas o en lo que usted más lo necesite lo más principal que uno necesita son la comida chupupa la comida la comida y aquí no hay ni una mujer con usted o su esposa yo tengo como bueno desde que hubo la guerra mi esposa lleva de muerto cuántos años lleva que hubo la guerra aquí eso está más que claro y es lo que queríamos saber entonces viva usted solo simplemente con su hijo que vive allá a la paz ¿verdad? sí pero digamos que lo todo se hace en sus propias cosas separadas sí ok bueno entonces aquí así terminamos este caso ahora y ahora sí se quedan con mi salvador contigo que chivo guándale guándale Amén. Amén.